Dice que la dicha es tanta cuando se hace el 10 Y que la vida te paga con igual monedas Todas las normas yo respeté Amas a nadie, Dios señalé Todo por ganar la recompensa tan ansiada Cuando yo te conocí sentí una dicha plena Y que la vida empezaba a pagarme así Todo mi mundo te ordeno di Y empezaba a ser feliz Y el futuro te platí y nadie lo sospechaba Y más que amor yo te entregué Y mucho más que el corazón Te di mi vida, te di mis sueños Y hasta mi alma te la di yo Y más que amor yo te entregué Y mucho más que el corazón Junté en un beso todo lo bello Para entregarte mi inmenso amor Y más que amor yo te entregué Y mucho más que el corazón Junté en un beso todo lo bello Para entregarte mi inmenso amor Mi inmenso amor Junté en un beso todo lo bello Y más que amor yo te entregué Y más que amor yo te entregué Pero todo solo ha sido una cruel fantasía De este amor tan bonito nada queda ya Y es que la vida me traicionó Leí ganar cuando a ti te entregó Y hoy con tu perdida estoy con las manos vacías Y más que amor yo te entregué Di mucho más que el corazón Te di mi vida, te di mis sueños Y esta mi alma te la di yo Y más que amor yo te entregué Di mucho más que el corazón Junté en un beso todo lo bello Para entregarte mi inmenso amor Y más que amor yo te entregué Di mucho más que el corazón Junté en un beso todo lo bello Para entregarte mi inmenso amor Inmenso amor Para el amigo Chimenea Con mucho cariño Dile que fallé No puedo comprender No puedo comprender Escúchame sin temor ¿Quién cometió el error? ¿Quién cometió el error? Nunca te engañé Nunca te engañé Nunca te engañé Nunca te engañé No acaso te depraude No acaso acabó No acaso acabó tu amor Tendría que escuchar Estas palabras de adiós Porque no vivo sin tu amor Sin tus caricias ni tu voz Porque me duele despertar Solo en la casa si no estás Siempre esperando si vendrás Imaginando dónde estás Y en tu lado dormirás Quiero en tus brazos y no harás Porque no vivo sin tu amor Estoy dejándome morir En esta casa donde ayer Nos propusimos que la piel Yo quiero vivir sin tu amor Quiero tu cuerpo acariciar Quiero que vuelvas como ayer Estoy cansado de llorar Por favor Yo solo quisiera yo saber Si aún me añoras Yo solamente quiero un poco de felicidad Yo no te puedo Yo no te puedo No te quiero olvidar Por favor Por favor Me siento solo Solo quisiera yo saber Solo quisiera yo saber Si aún me añoras Yo solamente quiero un poco de felicidad Yo no te quiero olvidar No te quiero olvidar No te quiero olvidar No te quiero olvidar Música Si lloras por mi Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Recuerdas quizás Las cosas que han pasado Que lejos están Que lejos han quedado Y hoy lloras por mi Porque has quedado sola La vida es así Que has quedado sola Y hoy lloras por mi Porque has quedado sola La vida es así Que has quedado sola Porque me distraído Porque me distraído Y hoy lloras por mi Porque has quedado sola La vida es así Porque has quedado sola Y hoy lloras por mi Porque has quedado sola La vida es así Y hoy lloras por mi Que has quedado sola Y hoy lloras Para Rosana Para Rosana Hay un amigo gitano Un cariño muy especial Con sonido de casa Con papá de Ale Un cariño enorme para los dos Y hoy lloras por mi Y hoy lloras por mi Era grande Era grande aquel querer Y hoy lloras por mi Ha pasado la ilusión Ha pasado la ilusión El amor como el viento Un día se va El amor como el viento Un día se va Como el viento Con el tiempo Ya lo verás Cuánto tiempo Sos pensando En aquella felicidad Tú me amabas Y has cambiado Solo siento la soledad El amor como el viento Un día se va El amor como el viento Un día se va Como el viento Con el tiempo Ya lo verás El amor como el viento Un día se va El amor como el viento Un día se va Como el viento Con el tiempo Ya lo verás Seguimos disfrutando Bueno amigos José del Pirayui Seguimos disfrutando La música De las estrellas aquí Compartiendo este cumpleaños Compartiendo este cumpleaños Ahí de Vero Feliz cumpleaños Vero Bueno amigos Queco Bueno Apeito Para Tito Para Jessica Y Chupa Para Kitu Este tema Para el amigo Nano Yo no quiero tu perdón Y menos tu pasión Así no vale lo nuestro A mi pobre corazón Mucho daño Tú le has hecho Mucho daño Tú le has hecho Que no puedo ni llorar Ya no quiero ni pensar Si todo sigue igual Voy a acordarme las venas Ay donde más me duela Va a acordarme más es de ti Va a acordarme más de ti Que será mi peor condena Solo te pido un favor Que sepas comprender Que nos equivocamos Tú naciste Cuna de oro Más mi cuna fue de piedras Esta es la única razón De no hacer separación Acepto que me duela Mi destino puede quererte Aunque tú ya no me quieras Bueno amigo Julio 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 Fara Que está privado De su libertad Y sé Cariño especial Abrázame Abrázame La cita por comenzar Abrázame No es que te miro un punto más Abrázame Y esta será la última vez Que caiga mi ropa en el suelo Y me vista tu piel Abrázame En esta misma habitación Donde una vez Donde una vez Nos olvidamos del pudor Abrázame Y vamos en este instante hoy Calientas, sabanas, frías Antes de partir Que triste ser Tu amante por un día Nada más Fuerte las de el sol Y tu pared vida Si te vas No corras las cortinas Por favor Quiero verte huir De nuestras vidas Oh, oh, oh Cuando se esconde el sol Oh, oh, oh A rozar el amigo gitano Con mucho cariño Un, oh, oh Déjame intentar Conquistar tu amor Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame robar Robar tu corazón Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Y dudas Que te olvides De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte Como nunca nadie Te han querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida De ilusión y fantasías Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar El día entero El sol asume el horizonte Amaneciendo Mañana es en tu cuerpo No me conformo con tus horas Yo quiero de ti toda una vida Necesito más cada momento Aunque esto me valga alguna herida Toda Te necesito cada día Toda Cada vez más Te necesito Toda 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 Te necesito cada día Toda Cada vez más Te necesito Toda Toda Sigue la música Compartiendo este cumpleaños De veros Para Chupa Y Jessica Saludito especial Ayer Saludito especial Para Keiko y Tito Eito Tengo un corazón Mutilado de esperanza Y de razón Tengo un corazón Que madruga Donde quiera Ay, 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 ay Este corazón Serés junto de impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Que no te avance Cordura Quisieras ser un pez Para tocar Mi nariz En tu pecera Es el burdo Este amor Por donde quiera Pasar la noche en velas, hojado en ti Para volver a recolar en tu cintura Yo sé si no estás de amor bajo la luna Sociar esta locura, hojado en ti Canta corazón, con un alma imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, que no atrapa su encorredura Quiero ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera Ser burbujas de amor, por lo que quieras Pasar la noche en velas, hojado en ti Un pez, para volver a recolar en tu cintura De ser siluetos de amor bajo la luna Desear esta locura, hojado en ti Y una noche, para unirnos, y hasta a fin Cada cara, beso a beso, y vivir Por siempre, mojado en ti Agarra él, de la olla Quiero ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera Ser burbujas de amor, por donde quiera Pasar la noche en velas, mojado en ti Un pez, para volver a recolar en tu cintura De ser siluetos de amor bajo la luna Yo cierre esta locura, mojado en ti Los aplausos ahí para Vero, que está cumpliendo un año más de vida Estamos compartiendo este cumpleaños de Vero Así que un cariño muy especial Para Rosana, para el gitano Los papás y el amigo Ale Así que un cariño enorme para ellos También para la familia González Cariño enorme Para todos los hermanos, que son un montón Así que un cariño enorme, enorme, enorme Así que toda la felicidad para Vero también Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Para Chupa, Jessica y José Rodelpirajui Estamos, le vamos a complacer al amigo Nano Le vamos a complacer ahí Se cansó de esperar Le vamos a dedicar para él Para todos los que están compartiendo este cumpleaños ahí de Vero Así que cariño especial ahí para Las Meyes Para Johnny Se cansó de esperar para Nano González Y parte de toda la gente de Las Meyes Para Pitufo del San Antonio Vamos ¡Conano! ¡El jugador! ¡El jugador! ¡El jugador! ¡El jugador! Se canso de esperar acostada en la cama Yo llegué muy tarde y a ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargó la vida Se canso de esperar esa noche soñada De cortarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con nada Otra vez que se queda con nada Con nada Porque ella necesita que duerma en su cama Que se ve en su mesa y sueña en su almohada Porque ella necesita que duerma en su cuerpo La morra irá a ver si quede con ganas Se canso de esperar Recostada en la cama Cariño especial ahí para el amigo Cuca Para Maxi y Marcelo Con su tira de las estrellas Se canso de esperar acostada en la cama Yo llegué muy tarde y a ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargó la vida Se canso de esperar esa noche soñada De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Porque ella necesita que duerma en su cama Y se ve en su mesa y sueña en su almohada Porque ella necesita que suba en su cuerpo La morra irá a ver si quede con ganas La morra irá a ver si quede con ganas Se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Saludito muy especial a la familia Largón La familia González Sigue la música Compartiendo este cumpleaños de Vero Feliz cumple Vero Coquillo Coquillo Y agarra desde la cintura a la morena Y si se mueve queda loco por bailar Y agarra desde la cintura a la morena Mueve, mueve su cintura y el cuerpo balancea Y después se mueve, mueve, va y no estoy para atrás Estoy pegado a la cintura a la morena Y después se mueve, mueve, va y no estoy para atrás Estoy pegado a la cintura a la morena Móvete para acá, móvete para allá Quiero ver ese amigo un sudar Móvete para acá, móvete para allá Hasta la amanecer con las estrellas de bailar Quiero verte junto a mí Quiero contigo bailar Y agarra, agárrate de mí Quiero verte junto a mí Quiero contigo bailar Y agarra, agárrate de mí Vamos a saludar Para Honorio que nos mira del cielo también, por supuesto Un cariño muy especial también para él Que seguramente nos estará bendiciendo allá arriba Así que El amigo Tony Sigue la música Para el abuelo Honorio entonces Ahí va Para que lo baile amigo Django Sonido Para Sole que no quiere bailar Para el amigo Rael Confiaba demasiado en el amor Y mira lo que has hecho con mis besos Acabas de arrancarme la ilusión De un golpe mataste mis deseos Y ahora que tú tienes más amor Te pido que me dejes imposible No quiero ni tu nombre recordar Que el fin y al cabo Todo fue mentira Tú tienes la costumbre de jugar Y tú siempre sigas a la valentina Mejor será que busques otro amor Que quieras ser juguete de tu vida Para la meñi Muy bien por el gitano y Rosana Un saludito especial para los dos ahí Para el abuelo Honorio Que nos mira del cielo ahí El amigo Tony Vigo también Sigue la música Y el amigo Gastón Del Montaño Del Montaño No te vayas nunca Que yo sin ti Soy una lágrima salada Soy una hoguera que se apaga En el silencio de la nada No me vayas nunca No me vayas nunca Que yo sin ti Y el llango Soy un camino sin estrellas Soy una noche entre tinieblas Y se le romperá Y se le romperá mi vida Si te vas Si te vas Ponré una flor en un jardón Por ti Me prenderé con tu recuerdo Hasta encontrar Algún amigo a quien hablar De ti De ti Si te vas No me preguntes Si te amé Oh no Tan solo escucho una canción De amor Comprenderás Lo que sufrí Por ti ¡Jive! 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 Todo comienzo Tiene un final Lo estamos despidiendo Despacito Para Quito Quito y su sobrina Sole y Rocío ¡Jueva! Te he visto Entre los árboles Tu pelo Que jugaba con el viento De pronto Un sentimiento Se apodera De mi mente Y eres tú Y el sol Se ha levantado Por delante Y el mar Se está mirando Desde el sur Te miro Y se repite El horizonte Es tan distante Como tú Corazón ¿Qué le has hecho A mi corazón? Corazón Luna llena Canción De amor La vida Siempre Ha sido Así Tú Por tu lado Y yo Por ti Corazón Mágico De amor Y yo De amor En el amor De amor Y yo De amor Y yo De amor Y yo Te viste entre los árboles tu pelo, que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú Y el sol se ha levantado por delante, y el mar te está mirando desde el sur De mi mente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Por tu lado y yo por ti Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor Muchas gracias Hacemos 12 rosas, les regalamos Y con esta sí nos estamos despidiendo, muchas gracias Ale Por confiar en nosotros Corazón, Luna llena, canción de amor 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 Cuando recibas esta carta tú Se lo abriste y ese sobre azul Y a tu puerta muy temprano llego Con tus ojos rosas en el interior El calendario te hablará de mí El remitente te dirá el porqué Y otra vez tu recuerdo 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 Y te dirás tan sabor que tú No me sigues amando Y pensarás mil cosas Y volverás las rosas que más te Son 12 rosas que hablarán de mí Son 12 rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un beso Llorándote Son 12 rosas que hablarán de mí De gran amor que para mí tú eres Si sientes lo mismo por mí Perdóname Y si no sé qué hacer Ayúdame ¡Gracias! 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 Guido Te vi llegar del brazo de un amigo Cuando entraste al bar y te caíste o te sometirás Del pingüino me tiraste un sifón Estallaron los vidrios en mi corazón Te vi bailar brillando por tu ausencia Sin sentir piedad chocando con la besa Te burlaste de todo, te reíste de mí Tus amigos escaparon de vos Y a mí me volvió loco tu forma de ser Y a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son corias en el barro de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser Y a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son corias en el barro de la mediocridad Y a mí me volvió loco tu forma de ser Sigue la música Vamos a dejar para el amigo Saquito González Cariño especial para él y su familia Los amigos Para el amigo Geto Para Pitu y San Antonio Cuando el sol no está y la tarde cae al fin Quiero olvidar Quiero olvidar los momentos que en la rambla pasé Tú besabas y me decías Siempre te amaré, tú siempre serás mi amor Me encuentro solo Me encuentro solo Sin un amor Me encuentro solo Bajo la rambla estoy Me encuentro solo Todos tienen su amor Me encuentro solo Ya no sé qué hacer Me encuentro solo Solo Ángeles ¡Hueva! 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 Cuando comprendas lo que ha pasado Nunca podrás olvidarte Si es que tú quieres que yo regrese Pronto debes avisarme Si fui tu amor No lo olvidé Si yo pagué Mucho por ti Porque Tú me olvidaste Y un sueño para mí solo será Te amo hasta la pura realidad Y un sueño para mí solo será Te amo hasta la pura realidad Si fui tu amor No lo olvidé Si yo pagué Mucho por ti Porque Tú me olvidaste Para Pitu por San Antonio Seguimos en el cumbre verón Sigue la música ¡Ay, ay, ay! ¡Ochime! ¡Epa! ¡Rosa! Como la aurora Que entre tus cabellos Va pintando el sol Rosa La flor de tu nombre El color La vida Son como tú Rosa Y una canción Que por cualquier camino Corre junto a ti Tocarte con el pensamiento Y entre los dos Llevaré el tiempo Cual es tu estrella Y ahora estás Mirando tú Rosa que enciende Mi ansiedad Porque esta noche Tú no estás Como un pirata Robaré Robaré Tus ojos Hoy Oír Justo que enciende Mi ansiedad Porque esta noche Tú no estás La flor Tu nombre Y el color Siempre tú Será mejor Que me hagas toda la idea De que ya te perdí De que ya te perdí Y ya no soy Ni la mitad Ni la mitad De lo que antes Tengo la mano Y caminaré Y este adiós Es el que sentimos más Como a ti A nadie Quise jamás No dice No dice En la imagen Tuya Te olvidarás Pagaré Hasta que vuelva a encontrar Y esta luz Que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma El deseo de amar ¡Gracias! 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 Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro muy solo y muy lejos de ti Se provocan nostalgias en los guayabales y en aquellos habanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes que los estoy pintando exactos como son Y ya pinté aquel árbol del patio en donde tú reposas cuando calienta el sol Vivo aquí, pintando el paisaje sabalero Porque aquí, donde tengo todos mis recuerdos Vení Por eso vení Vení Por eso vení Venganme 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 Lo que guarda y conserva con cariño es un libro que de niño me dio a mi profesor Y un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de su amor Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de su amor La primera me dice que me quiere, que si mi amor se muere, que me ama con pasión La segunda me dice que la esperé, porque el mío solo es su corazón La segunda me dice que la esperé, porque el mío solo es su corazón Y la parte número tres, yo la espero como lo ves, mas yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar, que seas feliz donde estás No estamos despidiendo pero antes... Antes de irnos, hacemos el nemusero para el amigo Ale y su familia Y con esta si nos despedimos, nos vamos ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños, Vero! ¡Saludito para toda la familia y todos los amigos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Ale! ¡Rosa y Gitano! ¡Muchas gracias! ¡Rosana! Estabas harta de mentiras, ya me lo pude imaginar Y un embustero fue en tu vida, que solo te quiso engañar Tú que ayudaste a mis canciones, amiga de la soledad Tú descubriste en otros brazos y te pusiste a llorar Fui un embustero que de puro machista, que tenía la lista de las chicas ancianas Como una cualquiera te guardaba en mi mente Como una muchacha con los dedos de frente Ya no estás conmigo, ahora tienes marido Ya no tengo tu amor Fui un embustero, nada más Que solo quiso engañarte y te engañó Y otro dueño tiene el corazón Me siento perdido por haber mentido Ya no tengo tu amor Hay que bailar que nos vamos, eh ¡Lleva! ¡La quinta y la lisa! Por eso he sido siempre un mentiroso Hoy me dan ganas de llorar Quiero gritarte que mentía Pero te amo, es la verdad Fui un embustero que de puro machista, que tenía la lista de las chicas ancianas Como una cualquiera te guardaba en mi mente Como una muchacha con los dedos de frente Ya no estás conmigo, ahora tienes marido Ya no tengo tu amor Fui un embustero, nada más Que solo quiso jugar con el amor Que solo quiso engañarte y te engañó Y otro dueño tiene el corazón Y me siento perdido por haber mentido Ya no tengo tu amor Muchas gracias Esta ha sido la parte musical En el cumple De Vero Cariño especial para todos Muchas gracias Gracias Ale Gracias Yango ¡Suscríbete al canal!